y bueno les este vamos enseñando a cómo no jugar a a lo solitario es un tutorial de cómo no jugar perfecto ya sé que les encantan estos tutoriales por eso el vídeo de Dios Jesús tiene dos visitas exactamente o sea les encantan mis tutoriales de cómo perder el y así que vamos sentando a lo solitario no había empezado a grabar ya tienes el objetivo afirmativo señor el de la derecha es mi hijo me atravesó me atravesó me atravesó la madera la madera la madera la madera la madera se me travesó no 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 Chau, lo mate Gente anda grabando Díganme, hola, si, a, b, c A ver si anda grabando Si anda grabando Les quería decir Que si me podrían dejar de hatear Un poco, porque no sé Porque ahora no me funciona A la opción de bloquear comentarios Si solamente me hatean hijos de su Pinche Picha madre Recuerden que Youtube está exigente No me dejan putear, así que No puedo decir malas palabras Hijos de su No, no, no puedo putear Pero me podrían dejar de hatear Un poco, gente Les quiero decir eso Entra en la zona segura Pero, ¿hay alguien en vivo? No veo a nadie, ¿eh, yo? Lo va a matar la zona Que está ahí Lo va a matar la zona Uy, hijo de puta Uy, hijo de puta Pero, ¿qué ha pasado? Uy, dije, hijo de puta Youtube me va a ver Ya me pusieron un extrae Me va a poner los tres, gente Y me voy a despedir de ustedes Y ahí ustedes, hijos de su puta madre Van a estar a regresar cuando me pongan el strike Chupa ¿Qué pasó? ¿Pero qué ha pasado? ¿Puuh? Se lo había dejado tocado, hijo de puta Eso fue lo que pasó Lo dejé tocado y él Pues él lo mató Enemigo a la vista Enemigo a la vista A ver, voy a leer La peor plantilla que he visto Y no Mateo me dice Hice un comentario El mejor de 10 Por fin, un comentario Que no es haters Bueno, el otro Que La peor plantilla que he visto ¿Sabes? A ver si haces una Una plantilla como ese, hijo de puta Gracias, gente Por comentar Necesito armas Necesito armas Me chupa Me importa Tres pilotas Hice de puta Que tenga Haz la Necesito Yo ando bien Me 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 Pinche Puto Celular Pero muchas gracias Por comentar Y también Todos los que Me hatean Por los comentarios Vayan a Su puta Madre Que los Parió Pero los que Me comentan Me Me Tareza Ahí Está Muchas Gracias Muchas Muchas Gracias Se los Agradezco ¿Alguien vio lo que pasó? Estaba Cubrido ¿Cómo fue Posada La bala Cuando estaba En esas Cajitas Se disparó Y me pegó Igual Y no me Alcanzaba A pegar Tiene una Puntería Corte Gente A ver Que termina De esperar Tutorial Exitoso Como ven Ya 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 Perdimos La partida Y bueno Ya estamos Para terminar El tutorial De cómo No jugar En Duo De Escuadra La tiramos Por ahí No le tengo Nada Tiramos Ahí Una Puta Ay No tengo Nada No Ay Soy Un Con Un 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 La Un Un Esperanza Que Queda Es Que El Otro Y ya Lo mataron Por Dios Ok Ya está Acá está Derrota Como les dije Cómo perder Lo Solitario Bueno Eso Eso Les quería decir Era para Nada más que eso Decirles que Me dejen Tierra un poco Y con muchas gracias A todos los que comentan Se suscriben Y dejan Like Les recomiendo Suscribirse Encontrarán Mucho Contenido Calidad Acá Así que Bueno Chao Cá 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 Gracias.